Hablemos del ingeniero Javier Barros Sierra, cuyo retrato fue pintado por el artista Federico Cantú. Javier Barros Sierra nació en la Ciudad de México el 25 de febrero de 1915 y sus estudios profesionales en la Escuela de Ingeniería de la UNAM, donde se recibió como ingeniero civil. De 1966 a 1970 fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, periodo que comprendió el conflicto estudiantil y social de 1968. Encabezó la marcha por Avenida Inturgentes, donde surgió el lema tan utilizado del movimiento estudiantil Únete Pueblo. Durante su rectorado impulsó una reforma académica general que convirtió los cursos anuales en semestrales y se crearon la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza y el Centro de Didáctica. Fue secretario de Obras Públicas y fue el primer director del Instituto Mexicano del Petróleo. El ingeniero Javier Barros Sierra fallece en la Ciudad de México el 15 de agosto de 1971. Federico Cantú Garza nació en Nuevo León el 3 de marzo de 1908. Fue pintor, escultor, grabador y muralista. En 1929 expone por primera vez en el Museo de Exposition Park en Los Ángeles, California. En 1946 dio principio a la serie de grabados en plata. También realizó obras muralistas. Entre sus relieves se encuentran los ubicados en las unidades Independencia, Cuauhtémoc y Centro Médico Nacional de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social. De hecho, para esta institución creó el emblema titulado Nuestra Señora del Seguro Social. Sus obras fueron expuestas en el Museo de Chicago, en el Museo de Arte Moderno y en Italia en los museos vaticanos. Cantú falleció el 29 de enero de 1989 en la Ciudad de México. La Señora del Seguro Social Señora del Seguro Social. Toma detet